Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a explicar Time Conjunctions a petición de Belén y Erika de Argentina, a quienes le enviamos un caloroso saludo. Gracias por confiar, aquí está su tema. Time Conjunctions significa también conectores de tiempo. Tenemos aquí as, while, when, tenemos tres. También tenemos before, after, as soon as y by the time. Estos conectores de tiempo o conjunciones de tiempo son palabras que podemos usar para conectar dos oraciones. Entonces, tenemos aquí por ejemplo, I was watching a horror movie. Estaba mirando una película de terror. I was watching a horror movie. Y tenemos coma, I heard the noise outside. I heard the noise outside es otra oración. Vemos que dice, escuché un ruido afuera. Entonces, es muy importante aquí señalar que I was watching está en pasado progresivo. Está en pasado continuo. ¿Por qué? Porque tiene un verbo to be en pasado que es was más watching en gerundio. Entonces, I was watching estaba mirando una película de terror. Esta está en pasado progresivo. Después de la coma, tenemos la otra oración que está en pasado simple. I heard. I heard es simplemente pasado simple. Verbo en pasado. I heard the noise outside. Bueno, ¿para qué nos sirven las conjunciones de tiempo? Van a expresar lo que sucedió en un tiempo determinado, pero, ¿cuándo se suscitaron estos dos eventos? Por ejemplo, I was watching a horror movie. Tiene una oración prolongada. Estaba mirando una película de terror. Entonces, vamos a suponer que la película la comencé a ver a las 5 pm. Entonces, a lo mejor la película terminó a las 7, duró dos horas. De 5 a 7, miré una película de terror. Entonces, estaba mirando una película de terror. A lo mejor iba a la mitad de la película. Aquí. Cuando I heard a noise outside. Cuando escuché un ruido afuera. Entonces, aquí fue donde se suscitó el otro evento. Fue un evento que fue más corto. A lo mejor el ruido duró simplemente dos segundos. Entonces, en esos dos segundos, escuché el ruido afuera. ¿Sí? Entonces, vamos a conectar dos eventos. Un evento que tuvo una duración más prolongada y un evento que tuvo una duración inmediata. Para eso nos sirven las time conjunctions o las conjunciones de tiempo, que son conectores para unir estas dos oraciones. Las conjunciones de tiempo las podremos usar al inicio de las dos oraciones. Por ejemplo, as. As significa como. Entonces, podemos usar... Nos quedaría la traducción algo así como. Como estaba mirando una película de terror. I heard a noise outside. Escuché un ruido afuera. También podemos usar while. While significa mientras. Entonces, podremos decir... While I was watching a horror movie. Mientras estaba mirando una película de terror. I heard a noise outside. Mire, escuché un ruido afuera. Y también podemos usar when. When significa cuando. When I was watching a horror movie. Cuando estaba viendo la película de terror. Escuché el ruido afuera. Más bien es oí. Oí un ruido afuera. Les he puesto una coma. La coma separa las dos oraciones. Esta coma es el punto exacto donde pueden unirse las dos oraciones. Pero con la conjunción. Entonces, podemos utilizar... Por ejemplo, while y when son las más apropiadas para usar aquí. Entonces, I was watching a horror movie when I heard that noise outside. ¿Sí? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a before. Before significa antes. Antes de que suceda un evento. Entonces, aquí tenemos we left que significa partimos. Partimos de dejar. De dejar un lugar. De que nos fuimos. Entonces, tenemos we left. I filled up with petrol. La expresión I filled up with petrol es muy burda. Es bastante... No se entiende. Simplemente aquí es una forma burda de decir cargué combustible. En este caso, ¿quién cargó combustible? Yo. Y ¿quién salió? Nosotros. O sea, yo cargué combustible y nos fuimos. Filled significa llenar. Filled up. La expresión hace alusión a llenar el tanque con gasolina. Entonces, partimos. Coma. Llené el tanque de gasolina. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos expresiones. Y tenemos lo que es before. Before lo vamos a colocar antes. Por ejemplo, before we left, antes de que partiéramos, I filled up with petrol. Las dos oraciones están en pasado. Están en pasado simple. Entonces, partimos. Llené el carro con gasolina. Aquí lo que está sucediendo es que son dos eventos consecutivos. Los eventos donde usamos while, as y when eran eventos simultáneos. Se suscitó un evento encima de otro. Uno con más duración que otro. Pero eran eventos simultáneos. Estos eventos donde usamos before, indican sucesión. Por ejemplo, se suscita un evento y antes se había suscitado otro evento. Entonces, tenemos antes de que partiéramos, llenamos el carro o cargamos combustible. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue cargar gasolina. Y después nos fuimos. Entonces, before we left, antes de que partiéramos, llené el carro de combustible. Entonces, así es como se usa before. Podemos usar también al revés. Podemos hacer un cambio. Podremos decir, por ejemplo, I filled up with petrol. Cargué combustible. Y después, en lugar de la coma, la pondríamos acá. I filled up with petrol, before we left. Cargé combustible antes de que partiéramos. ¿Ok? Vamos ahora a explicar lo que es after. After es lo contrario a before. Before significa antes. Y after significa después. Tenemos aquí también la misma expresión. Tenemos, we filled up with petrol. Cargamos combustible. Y después tenemos, we left. Partimos. Aquí lo que se usa after es igual. Se utiliza al inicio. Pero si se fijan, tenemos las expresiones invertidas. Acá comienza con we left y aquí comienza con we filled up with petrol. Entonces tenemos, after we filled up with petrol, we left. Después de que llenáramos de gasolina el auto, partimos. ¿Sí? Simplemente es una inversión. Son opuestos. Son before y after. Son antónimos. Ahora tenemos as soon as. Esta expresión es completa. Es as soon as. La expresión as soon as significa tan pronto como. Entonces se usa al inicio también. As soon as we went outside. Tan pronto como salimos. Sería una redundancia decir salimos afuera. ¿Sí? Pero en inglés es fuimos afuera. ¿Sí? O sea, en inglés no es redundante. As soon as we went outside, it started raining. Comenzó a llover. Aquí es una expresión que nos indica que un evento sucedió inmediatamente después de otro. O sea, inmediatamente después de que fuimos afuera comenzó a llover. As soon as, ya les había dicho, significa tan pronto como. Y se usa al inicio. Ahora vamos a explicar lo que es by the time. By the time significa por el tiempo o para el momento. Entonces tenemos the police arrived, una expresión, una oración en pasado simple. The police, la policía arribó o la policía llegó. The police arrived. Coma. The rovers had run away. Los ladrones had run, significa habían huido. Had run away. Habían huido. Entonces, para el momento en que la policía llegó, los ladrones habían huido. By the time también expresa lo mismo que as soon as. Simplemente que by the time es para el momento en que. Entonces, para el momento en que la policía llegó, los ladrones ya habían huido. Ya habían escapado. Entonces, aquí lo que expresamos con by the time es un evento que sucede inmediatamente después de otro. Nada más que la diferencia entre as soon as es que as soon as se suscita tan pronto como. Mientras que by the time es para el momento en que. O sea, para cuando suceda esto, ya habrá sucedido otra cosa. Por ejemplo, para cuando la policía llegó, ya los ladrones habían escapado. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito lo que es la composición gramatical de estos enunciados. Tenemos lo que es un past progressive. Tenemos aquí un verbo. Verbo to be en pasado. Después un verbo en gerundio. La terminación ing es muy importante. Siempre que va was o were, que es verbo to be en pasado, tiene que ir verbo en gerundio. Después tenemos acá otra expresión. Verbo en pasado. Este I es el sujeto, al igual que I, sujeto. Después tenemos acá verbo en pasado. We left. Partimos. I filled up, verbo en pasado. Este es un verbo frazal con preposición up. Después tenemos, bueno, esta es la misma. We went outside. Otro verbo en pasado. Y it started. Otro verbo en pasado. El verbo comenzar. Sujeto it. Un fenómeno natural. Comenzó a llover. Esta expresión se pone en gerundio. En gerundio, porque ya es un complemento. Aquí lo que nos interesa es que la oración está en pasado simple. Sujeto, verbo en pasado simple. Después tenemos the police arrived. La policía es el sujeto. Y arrived es un verbo en pasado simple. Terminación ed. Después de rovers, aquí viene lo importante. Aquí viene lo interesante. The rovers es el sujeto. Y had run es esto. Had run es habían ido. Had es el pasado de have. Entonces, have es haber. Had habían. Habían huido. Aquí tenemos esto. Todo esto es un past. Perfect. El pasado perfecto se utiliza para citar un evento que había sucedido antes de otro tiempo en pasado. Entonces, habían huido antes de que la policía llegara. Este es un evento en pasado simple. Y el evento atrasado es en Past Perfect. Aquí lo tenemos. Amigos, pues esto es todo por ahora. No me resta más que decirles muchas gracias por el apoyo. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo ese apoyo que me han brindado. No me resta más que decirles que dejen un comentario aquí abajo. Que apoyen el canal. Dándole like. Dándole compartir a los videos. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.